...que se dieron cita en la explanada de Cerro Juli. Por supuesto, la primera promotora a nivel de todo el sur, promotora de eventos, Fundo Cabrerías, dio este gran evento del 1 de enero a lo grande, como ustedes se merecen, como verdaderamente debe de ser un evento, cumpliendo no solamente con los artistas, sino también con cada una de las personas que se llevaron los más de mil regalos en la explanada de Cerro Juli. A continuación, veamos juntos cómo se realizó este evento y cómo se divirtieron a lo grande en la explanada de Cerro Juli. ...y por tu felicidad. ¡Y dos! ...y por tu felicidad. ...me pagaste mal, me hiciste sufrir, me hiciste llorar, tomaré, tomaré hasta morir. ...y para el programa, un nuevo amanecer de América Televisión, siempre con la música de Sonia Morales. ¡Eso sí! ...vamos bailando, vamos gozando. ¡Eso! ¡Fundo Cabrerías! ¡Eso sí! ...y ahora... ...y vamos a recordar esta canción de hace algunos años atrás. ...hace poquito. ...el celular. ...hace poquito. ...ajá. ¡Listo! ¡Víjate! ...te va y te va, con el cárcel de su madre, a ver que no hagas feliz, muy feliz. ...y para nuestros amigos de América Televisión, el nuevo programa, un nuevo amanecer, donde se equipa a para todos los cariños de Sonia Morales. A seguir adelante, muchachos, Fundo Cabrerías, Edgar Chambi, un nuevo amanecer por América Televisión. ¡Eso! ¡Ahora seguimos! ¡Salud, señor Edgar! ...y no como el señor Amado, pero como el señor Amado, un poquito con todo. ¡Salud, Arequipa! ¡Perdóname, te pido, por favor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Porque este corazón! ¡Te enamoró nuestro querido! ¡Como Cáñate, siga, salud! ¡Siga, sí! ¡Como Cáñate, siga, salud! ¡Como Cáñate, siga, salud! ¡Como Cáñate, siga, salud! ¡Fuerte! ¡Lea el mismo corazón! ¡Cantalla! ¡Como Cáñate! ¡No pasa lo cristano! ¡Ven! ¡No pasa lo cristano! ¡Sólo tiene la bien! ¡Besón! ¡Tú me pides que me dañe! 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 ¡Puerte! ¡Tú me pides que me dañe! ¡Tú te la benché! ¡Tú me pides! No me interesa lo que diga la gente, siento borracha. ¡Una de las fuentes! Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siento borracha. ¡Las churicas! ¡No hay que creer, sí o no! ¡Ay, con el dorado de chuta! ¡Qué linda! ¡Peppa, qué le dicen a la chica, Peppa, decime! ¡Qué linda! ¡Qué linda sería, de verdad! ¡Qué linda canción! ¡Rebelito! ¡Fuerte! 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 Y para el programa, ¡Vamos a la Estadamérica! ¡Con pintura, dos horas y se va a volver así! ¡A la luz de la zona! ¡Vamos a la Estadamérica! ¡Vamos a la Estadamérica! ¡Vamos a la Estadamérica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!